Saludos, un saludo de youtube Vamos a la cuarta parte de esta guía Bueno chubi Muy bien, vamos a pasar esta parte Lo más rápido Posible Chubi, trágame al otro Chubi, trágame al otro Chubi, trágame al otro Chubi, trágame al otro Muy bien ¿Me he perdido algo? No, nada Solo que matamos a un par de bueyes Me alegro de verte, Chubi Supongo que esos mercenarios no nos querían aquí No, ¿en serio? No Eso es un gran piropo viniendo de un Wookie Gracias, supongo Esos mercenarios no son baratos Alguien de la secta debe de tener mucho dinero O peor, puede ser que estén respaldados por el resto imperial Escuchad, tenemos que buscar a Luke Y contarle lo que está pasando ¿Le puedes contar a Leila lo de la secta? Ok Bien, ya Si él no hubiera aparecido cuando lo hizo Hubiera sido imposible salir con vida de allí Si, bueno, por lo que cuenta Chubi Lo hiciste muy bien Buen trabajo Ok Eh Vamos a levantar esto Vamos a levantar esto Ya que estamos al lado Vamos a levantar el poder de la fuerza de curación Nuestras armas Y vamos Ok Después de cargar Estamos listos para nuestra segunda misión Huellas Quizás ya han estado aquí y se han ido Mira a ver si encuentra su Sandcrawler Quizás se hayan detenido en ese cañón Yo voy a hablar con los granjeros de humedad a ver si saben algo de la secta De acuerdo Aquí vamos a aplicar No te preocupes Las jaguas son muy amistosas Y se preguntarán cual Pues Corre a la concha de humare Corre culiao Se jode Un teléfono Sigue corriendo Sigue corriendo Sigue corriendo No Me pegaron una No importa Sigamos Es que seguir corriendo Me pegaron una Es que seguir corriendo A ver que no era Nunca Uh Muy bien, muy bien F*** Me llego en el hocico Me llego en el hocico No Bueno Sigamos ¿Dónde estará ese condenado androide? Maldito androide que me hace Uff F*** Muy bien Ese maldito que nos puede matar Ok Ok Le agregamos un poco Muy bien Y seguimos con No Seguimos por acá Y seguimos con nuestra búsqueda del androide Tisis Y hay otro ahí arriba Lol Sigamos Un punto de control Genial Cualquier cosa Nos renovamos desde acá Se lo que va a bajar Estoy corriendo Jaden Muy bien, muy bien Al fin salimos ¿Qué mierda? ¿Por qué es el tío? Bien ¡Mierda! Uf, estoy cerca Me dio aquí ¡Aquí! ¿No? ¡Aquí! ¡Aquí! se me pregunta a donde mierda he estado me pregunto si podré llegar ahí arriba hay dos, hay tres salta maldición muere maldición muere no se ha visto si se murió maldición muere maldición esto es duro maldición 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 vamos a dejar la guía hasta acá maldición 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 maldición